El motivo de la denuncia a través del canal 14 es porque llevo un mes y tres días de estar internado en el hospital Escalante Pradilla y yo vine buscando una cirugía en el brazo derecho de osteosíntesis radial derecha. Esta es la situación que vive el joven vecino de Paso Canoas, Jean Carlos Espinosa, quien se encuentra en el salón de cirugía de varones del hospital Escalante Pradilla en Pérez Celedón. Ingresó a este establecimiento de salud del 27 de diciembre del año anterior y desde entonces espera por su operación. Afirma que en dos ocasiones le reprogramaron la cirugía, al parecer por la falta de anestesiólogos. El día que ingresé, el 27 de diciembre, el médico que me internó me dijo que más o menos tenía que durar un mes aquí o si se daba la posibilidad, antes del mes me sacaban para practicarme la cirugía y darme la salida, a lo cual ya van dos veces que me programan la cirugía, la primera el 22 de enero para la 1 de la tarde y llegaron a las 2 de la tarde a decirme que ya no me podían operar porque habían ocurrido unas emergencias, entonces ya no me podían operar. La segunda cirugía me la programaron para el 24 de enero igual a las 2 de la tarde, no a la 1 de la tarde sino a las 2 de la tarde. Ese día llegaron a las 7 de la mañana y me dijeron que no me podían operar porque la anestesióloga que me iba a anestesiar el brazo estaba incapacitada. El joven dijo estar desesperado porque lo que desea es recuperarse y regresar a su casa, continuar con su vida y sus estudios. Yo jamás me imaginé que al venir aquí a buscar una solución para el brazo derecho, que ahí se puede ver la malformación del brazo, por lo cual estoy esperando la operación, jamás imaginé que iba a durar tantísimo tiempo aquí esperando una cirugía y lo que más me molesta es que yo veo que aquí ingresan pacientes que tienen menos tiempo que uno estar haciendo fila y esos pacientes los sacan y los operan y para ellos si hay anestesiólogos, entonces uno se pregunta, yo me pregunto con los demás compañeros cómo es posible que a una persona que viene ingresando con 15 días, si lo pasen a sala, lo operen y uno que tiene meses y restos aquí esperando una cirugía, ni tan siquiera le dicen. Con respecto a su caso, TV Sur Canal 14 conversó con Mario Boschini, jefe de cirugías del nosocomio, quien explicó que el joven tuvo un accidente en mayo de 2018, siendo atendido en el hospital de Ciudad Neyli en primera instancia y de ahí lo trasladaron al hospital del trauma del Instituto Nacional de Seguros, donde le realizaron las primeras intervenciones quirúrgicas. Sin embargo, al agotársele la póliza, es referido nuevamente meses después a la caga costarricense de seguro social. El muchacho tiene una fractura en su momento de la muñeca izquierda que no le consolidó bien la fractura y por lo cual hay que hacerle otra reintervención para poder alinear el hueso que le soldó torcido el brazo. Entonces, el muchacho ingresa en diciembre del 2018 desde la consulta externa para poder programarle la cirugía estando hospitalizado. En todo este tiempo hay que tomar en consideración que el hospital siempre mantiene una alta cantidad de pacientes de ortopedia esperando para hacer cirugía por el gran volumen que tienen. El médico indicó que el joven fue trasladado de Ciudad Neyli a este hospital porque su intervención no se le podía realizar allá. Confirmó también que en tres ocasiones se le ha reprogramado la cirugía. Pero, ¿por qué no lo operan? Este muchacho consultó en varias ocasiones en el hospital de Ciudad Neyli y en el hospital de Golfito. Durante el tiempo que el INSS le había dado ya de póliza agotada, allá no le pudieron resolver o no tienen la forma para poder resolverle quirúrgicamente y en diciembre nos lo envían a nosotros para que nosotros lo interventamos quirúrgicamente. No es una emergencia lo que presenta el muchacho. Y hay pacientes que han estado también con varios días ante anticipación a su ingreso de él hospitalizados que sí tienen una emergencia, que han sido fracturas que están sin operar y que han ido primero con él. El muchacho ha sido programado en tres ocasiones para cirugía, el 22 de enero, el 24 de enero y la última el 30 de enero, pero las cirugías previas que se han hecho ese día no ha dado tiempo para poder meter al muchacho a la operación y se sigue todavía pendiente su cirugía. Boschini dijo que entre martes y miércoles de la próxima semana se volvería a reprogramar la cirugía. Nosotros siempre tomamos en consideración cuánto tiene el paciente desde estar hospitalizado, día a día programamos y revisamos cuál es el paciente que tiene más tiempo. Aquí tenemos dos filas de pacientes hospitalizados. Los que son fracturas de cadera, eso es prioritario para el hospital por la condición de los pacientes y después de eso vamos con la lista del resto de cirugías de ortopedia por el día de llegada. Entonces nosotros estimamos que entre martes o miércoles de la otra semana poder volver a programar el muchacho para ver si podemos realizar la cirugía. Aquí en TV Sur Canal 14 estaremos pendientes de la denuncia de Jean Carlos y la posición del hospital en torno a este tema.